¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que dijiste está muy bien, pero no coincido contigo en una cosa. Dijiste que para ser un periodista calificado primero hay que ir a la universidad. O incluso ir a una escuela como la Universidad de Pekín. Solo así te conviertes en un periodista calificado. ¿Es eso lo que quieres decir? Xoxia, ¿y acaso no es así? Hoy en día hay demasiados periodistas sensacionalistas en China. Esta es precisamente la pena de la industria periodística china. ¿Qué piensan los demás estudiantes de la opinión de su compañero? Por favor, pueden participar. ¿Qué piensan los demás estudiantes de la universidad 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 de la universidad? Es importante estar bien leído, pero no es el único elemento, ni siquiera el más importante. Además, los conocimientos no se obtienen necesariamente de la educación universitaria. La sociedad también es una universidad. Por eso, en mi opinión, para ser un excelente periodista, más que conocimientos, es importante el pensamiento, la posición y la ética. Muy bien, por favor, ¿nos podrías explicar? Creo que, como periodista, no puedes seguir las ideas de los demás. Debes analizar y demostrar la información que has obtenido y descartar lo que es falso y quedarte con lo genuino, desde la apariencia externa hasta la esencia interna, y hacer tu propio juicio y conclusión. La posición aquí es crucial. Tenemos que situarnos en la posición de las masas, situarnos frente a la tendencia histórica y salvaguardar los intereses y las demandas de la mayoría del pueblo. Nuestros artículos pueden favorecer el progreso social. Claro, para ser periodista hay que cumplir estrictamente con la ética profesional, seguir la objetividad y la autenticidad de las noticias, esforzarse por decir la verdad, insistir en buscar la verdad a partir de los hechos y rechazar la tentación y la corrupción. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, compañero! Muy bien dicho. Chen, ¿qué opinas sobre lo que acaba de decir tu compañero? Me encantaría que nos compartieras tu argumento. Estimado señor Shao, compañeros, solo quiero recordarles una cosa. Este estudiante no es un miembro oficial de nuestro comité de periodismo, solo es un asistente de nuestra biblioteca universitaria. ¿Acaso ustedes... ¿Qué está insinuando? Vaya, no puedo, ni quiero, comentar sobre su punto de vista. ¿Por qué dice eso? No puede decir eso. ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿No puede despreciarlo? ¿No puede despreciarlo? ¿No puede despreciarlo? No debe ser así. Si estudiando de que necesitamos, no lleguemos a ningún punto. Está despreciándolo. Esto no debería ser así. Tus palabras me entristecen mucho. ¿Acaso crees que tu identidad como estudiante de la Universidad de Pekín te hace más noble que un asistente de biblioteca? Es correcto. ¿Los nobles y los funcionarios nacen con buena fortuna y semillas nobles? Deberías entender la verdad de esta frase. Pero por lo que veo, ni eres noble ni eres funcionario. ¿Cómo sabes que Mao Zedong no es miembro? Los conocimientos de Mao Zedong sobre el periodismo no son peores que los tuyos. Un estudiante de filosofía de la Universidad de Pekín. Es todo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Le guió su merecido! ¡Y un electorado! ¡Buen discurso! Así que eres Mao Zedong, compañero. Estudiante de 28 trazos. Sí, señor. Gracias. El señor Yang Changji te ha recomendado muchas veces. También leí tu artículo, La Investigación de la Educación Física, ¿verdad? Me inspiró mucho. Mao Zedong, estoy muy contento de que tengamos miembros como tú en nuestro comité de periodismo. Me gustaría darte la bienvenida a la prensa de Pekín para que podamos intercambiar ideas. Siéntate. Gracias. Bien. Empecemos con el siguiente tema. Bien hecho. Runge. Ven, ven. Mira. Nuestra oficina de redacción. Buenos días, señor Shao. Buenos días, señor Shao. Hola. El lugar es sencillo. Espero no te moleste. Siéntete como en casa. Runge, ¿qué estás pensando? Corazón valiente y mente aguda. Un corazón valiente sirve a la justicia. Una mente aguda produce la elocuencia. Señor, desde la palabra aguda, puedo ver su persistencia de la verdad. Bien. Lo has dicho muy bien. Esos cuatro caracteres son lo que creo del periodismo. Al mismo tiempo, creo que como periodistas debemos tener esa ética. Runge, debemos defender la justicia y adherirnos a las ideas. Al mismo tiempo, no hay que tener miedo de la muerte para despertar al pueblo. Esta es nuestra ética y carácter. Señor, su carácter me ha inspirado mucho. Amigo, nada de eso. Hoy no hablaré de ética. Solo quiero intercambiar ideas contigo. Ven conmigo. Sí. Toma asiento. Sí. Te he preparado un excelente té. Podemos tomarlo mientras hablamos. ¿Está bien? Sí. Runge, antes has dicho que un periodista debe tener su propia posición y pensamiento. Esto es especialmente importante. Estoy muy de acuerdo. Por eso, quiero preguntarte si has leído recientemente algún libro. ¿Tienes alguna idea a qué te adhieres? Señor, cuando estaba en Changsha, no podía obtener muchos libros nuevos. Por lo tanto, solo leí lo que pude encontrar. En cuanto al tipo de nuevas ideas en las que creo, está mucho menos que confirmado. Pero la verdad, en esta etapa me impresiona más el anarquismo. Sí, el anarquismo. Antes me gustaba mucho, especialmente la teoría de la ayuda motua de Kropotkin. Pero en el último año, he ganado un fuerte interés en el socialismo. Runge, ¿sabes de la revolución que ocurrió en Rusia el año pasado? Me enteré. A menudo oía al señor Xu Chang y al señor Xu Fu hablar de ella. Luego fui a la biblioteca para más información. Pero no está completa, no hay un sistema. El señor Xu Chang. Sé que está estudiando el materialismo histórico de Marx. Yo también estaba influenciado por él antes de entrar en contacto con el socialismo. Ah, por cierto. Estos materiales son sobre el marxismo y la revolución rusa. Míralos. Estos libros me inspiraron. Anda, siéntate. Toma asiento. Encontraré algo de tiempo para revisar todo esto de nuevo y producir dos libros. Uno se denomina Estudio exhaustivo de las tendencias sociales en varios países y el otro se llama El estudio de la nueva Rusia. Creo que mientras se publiquen estos dos libros aportarán sin duda un nuevo soplo de aire al círculo ideológico chino. Runge, este mundo se está desarrollando rápidamente. Como periodistas no podemos quedarnos atrás. Debemos seguir de cerca el ritmo de esta época. Señor, ¿desde ahora podría acudir a usted para pedirle consejo? Runge, la puerta de la prensa de Pekín siempre estará abierta para ti. Años más tarde, Mao Zedong le dijo al periodista estadounidense Edgar Snow, Xiao Piao Ping me había ayudado mucho. Era profesor de la sociedad de prensa, un libertario, una persona con ideales, apasionados y excelentes cualidades. dará Diga ¡Gemín! ¡Buenas noticias! ¡Alemania se rindió! ¡Ganamos! Botan Realmente tienes un espíritu vigoroso Está prevista la victoria de la guerra en Europa Y no hace falta Que me llames a medianoche para decirme lo que ella hace ¡Gemín! ¡Por primera vez! En casi 80 años China ha sido el país vencedor Todavía puedes dormirte ¿Funciona un país vencedor De este tipo? ¿Vale la pena celebrarlo? Piensen lo que piensen Un país vencedor es un país vencedor Si tú no puedes ser feliz Sé feliz por los demás ¡Gemín! Han pasado tantos años Finalmente podemos mantener la cabeza en alto por una vez Deberíamos celebrarlo a bombo y platillo Gracias, Botan, por el consejo Tienes razón Hay que celebrarlo como tú dices En 1918 La Primera Guerra Mundial Terminó con la victoria de los países de la entente sobre las naciones aliadas China se convirtió en un país vencedor La noticia llegó Y la nación se enloqueció Sumergiendo en la alegría de la victoria de la verdad sobre el poder La gente renombró el monumento de Kettler Un símbolo de la vergüenza Como la puerta de la victoria de la justicia Lida Shaw publicó durante este periodo La victoria del bolchevismo La nueva era y otros artículos También pronunció en Central Park Un discurso titulado La victoria de la gente común En el que señalaba Que la victoria de esa guerra No se debía a la fuerza de los países de la entente Sino al nuevo espíritu del mundo humano La victoria de la gente común Y otros artículos Fueron la importante literatura de Lida Shaw Para difundir el marxismo Y la revolución de octubre en Rusia Demostrando la posición y el punto de vista marxista Y promovió la difusión del marxismo en China Todos Desde que Alemania perdió la guerra Esta frase La victoria de la justicia triunfa Sobre el poder Se convirtió en un mantra Entonces ¿Saben qué es la justicia? ¿Y qué es el poder? En resumen Lo que está de acuerdo con la igualdad Y la libertad es la justicia Lo que se apoya en su propia fuerza Para violar la igualdad y libertad de los demás Es el poder Alemania Apoyándose en sus avances tecnológicos Y su fuerte ejército Violó la igualdad Y la libertad de todos los países Ahora Está derrotada Esto es Que la justicia triunfa sobre el poder La gente de todo el mundo Debe entender las consecuencias de esta acción Tanto en el país Como en el extranjero No se puede Confiar en el poder Y nunca Se puede Ignorar La justicia Ahora Concedo la palabra Al señor Tsai-Juan Pei El rector de la Universidad de Pekín Compatriotas Estudiantes La desastrosa guerra mundial terminó Los países De la entente Han ganado Ha sido difícil conseguir esta victoria Aprovechemos esta oportunidad Para borrar la oscuridad De la desigualdad En el mundo Y usar Teorías iluminadoras Para reemplazarla Espero Que todos Los que en China rinden culto al poder Adoran la arbitrariedad Conspiran Y actúan con prejuicios Abandonen rápidamente este tipo de oscuridad Para esforzarse Por el brillante futuro de China Que venga la luz Excusar al poder 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 Todos estamos celebrando la victoria en los últimos días Muy animados Pero quiero hacer una pregunta ¿Qué victoria es la que hemos conseguido? ¿Qué victoria es la que estamos celebrando? Le seré honesto y daré una declaración justa La victoria esta vez no se debe a la fuerza de los países de la entente Sino al nuevo espíritu de la humanidad en todo el mundo La victoria esta vez no es de ninguna política de un señor de la guerra O un capitalista en cualquier país Sino de la gente común de todo el mundo Compañeros No celebramos a ningún país O a la gente en particular de un país Sino para la gente alrededor de todo el mundo No estamos celebrando la derrota de Alemania Sino la derrota del militarismo en todo el mundo Compatriotas Y estudiantes Hoy hay muchos Trabajadores De Shansindian entre ustedes Quiero decirles una cosa El mundo futuro se convertirá En un mundo de trabajadores Debemos aprovechar esta tendencia Para dar a todos una oportunidad De ser trabajadores Y no utilizarla Para dar a todos La oportunidad De volverse ladrones Los que no trabajan para vivir Solo son ladrones Ladrones y ladrones Quienes conspiran Para tener una propiedad injustificada También son ladrones No hay ninguna diferencia Por eso quiero decir ¡Vivan! ¡Los trabajadores! ¡Viva el trabajo! 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 Les digo a ustedes Después de asistir a esta reunión hoy Tengo una nueva percepción Nuestro movimiento de la nueva cultura Alcanzó un nuevo punto de inflexión Por supuesto Mi sensación es todavía muy vaga En el pasado Siempre estábamos en el campus En las salas de estudio Con los literatos Hoy hemos llegado a la sociedad Y hemos entrado a la esfera pública Siento que los cielos y la tierra Se han ensanchado de repente Señor Tsai tiene razón Siento lo mismo que tú Cuando oí a Lida Shao gritar ¡Vivan los trabajadores! ¡Se me puso la piel de gallina! Es como ver un nuevo mundo Y encontrar una nueva vitalidad Chenduk Shou Ir al público Es el punto de inflexión que estábamos buscando Lida Shao Has actuado muy bien hoy Tu discurso hizo el tema claro y preciso Veo que debe ser No solo el director de la biblioteca De la Universidad de Pekín Sino también profesor En cuanto a hablar en público Y agitar a las masas Eres mejor que Chenduk Shou, Shishi y todos ellos Me está elogiando Lida Shao también Propuso crear un comentario semanal Además de la nueva juventud Hablando de actualidad y la política Y movilizando a la gente Debería incluirse en la agenda Chenduk Shou Además del comentario semanal de la revista Hay que integrar y movilizar a los profesores Y estudiantes de la universidad Y aprovechar la victoria de la guerra europea Para encender el fuego de nuestra cultura china Que está despertando Bueno, organicemos la reunión cuando volvamos El destino de nuestro país llegó Los ritos de Shou deben ser restaurados Aquí están mis nuevas novelas Jingxeng y Sueño del Demonio Quiero aprovechar la victoria en Europa Para que Tsai, Yuanpei, Chengduxiu, Wuxi, Tianxianjong Todos estos desviados motores demoníacos Sean juzgados por su inmoralidad Tiene mucha razón Señor Linshu Revise esto, por favor Esta es una introducción escrita por mí Para nuestra revista Patrimonio Cultural Chino Fíjese en esta frase Los estudiosos del Patrimonio Cultural Chino Deben ser Los que despierten a nuestra generación Salvar la cultura del pueblo Luchar contra Chengduxiu y Wuxi Que olvidan a sus antepasados Traicionan al país Y corrompen las costumbres Bien, bien Con una declaración clara Una posición firme Y directa Bien Chengduxiu, ven y echa un vistazo Toma Todos somos colegas de la misma universidad Es apropiado que se den nombres Y nos peleemos entre nosotros De esta manera Además, el financiamiento de la revista Fue aprobado por Zhongfu Chengduxiu Eres demasiado blando de corazón Chengduxiu es un tumor venenoso Que Tsai Yuanpei trajo a la universidad de Pekín Si no lo erradicamos No habrá ni un día de paz Chengduxiu No creo que tuvieras que tener ilusiones Sobre este Chengduxiu Les diré una cosa La universidad de Pekín Cancelará en breve el sistema de directores Y no sabemos si Chengduxiu Director de Humanidades Estará en este puesto hasta el verano Se dice Que Tan Ar-He y Shen Jin-Mo Y otras personas han hablado mal Recientemente sobre Chengduxiu Delante de Tsai Yuanpei Parece que la formación de la nueva cultura Ha comenzado a romperse Exactamente Según lo que sé Lida Shao y Hu Shi Discrepan en muchas cuestiones Lida Shao aboga por la discusión de la política Mientras que Hu Shi defiende solo la discusión académica Bien Excelente Por fin nos ha llegado la oportunidad Ustedes pelean académicamente contra ellos Yo haré lo mío en la política profesor Presentaré un proyecto de ley a la asamblea nacional Para destituir a Tsai Yuanpei El rector de la universidad Y expulsar a Chengduxiu Bien, bien Declaro que yo Gohung Ming Nunca haré nada para calumniar al señor Tsai Yuanpei Lo siento Me retiro Oiga Oiga Espere, no se vaya Oiga Oigan Shenzhou Vaya Qué pedantes eruditos somos Justamente Estaba Diciendo que su voluntad se rompería Y resulta Que nosotros nos rompimos primero Profesor Profesor, no se preocupe No me preocupo Ni tengo miedo Soy el cazador de fantasmas Shonhoi Quiero luchar contra ellos Hasta el final Tras la victoria en Europa El entusiasmo De nuestro pueblo chino Se encendió de repente No sé si se han dado cuenta En la calle ahora Hay muchas cosas nuevas sucediendo La universidad de Pekín Tampoco es una excepción En menos de un mes Han surgido Más de 20 tipos de periódicos Revistas y asociaciones Esta situación emergente En la universidad En mi opinión Es el resultado Del movimiento De la nueva cultura Así que quiero dar las gracias Al señor Shonfu Señor Me está elogiando Hemos solicitado Un fondo de investigación Al ministerio de educación Destinado principalmente A financiar la investigación académica De las humanidades Por lo que se anima A los profesores y estudiantes A dirigir más revistas comunitarias Así se movilizará El entusiasmo de todos Señor Tsai Cuando propuso realizar Más publicaciones comunitarias Estaba preocupado Pensando que La universidad de Pekín No tenía una base Para la investigación Por eso La ciencia no avanza Después de las acciones De las humanidades El ambiente de toda la escuela Ha cambiado para bien Tiene razón En el pasado Nuestros estudiantes Fuera de clase No tenían entretenimientos nobles Ni organización propia Así que Fuera de la escuela Se dedicaban A pasatiempos Desagradables Sin embargo Desde la inauguración De varios clubes Y sociedades Este ambiente Ha cambiado mucho Los estudiantes Se organizan espontáneamente Y ya no van A las casas de canto Así es Las humanidades Son la fuerza motriz Todos los estudiantes Siguieron su ejemplo Y crearon asociaciones Como la Sociedad Nacional De Literatura La Histografía La de Matemáticas Y también interdisciplinarias Como la de investigación caligráfica La de música La investigación cada día Es más profunda Hay temas por discutir Sobre la academia Se está discutiendo Que lío No da miedo Los debates Son siempre algo bueno Yo también Abogo por ellos Sean Fu Oído que ha habido Que ha habido cierta controversia Con respecto a las revistas De humanidades En cuanto a este tema Fu Xinian De literatura china Y Lu Yalun De literatura inglesa Y otros estudiantes Cofundaron la revista Del renacimiento Además Shu Deheng Y otros estudiantes De la Asociación De salvación estudiantil Han fundado La revista Ciudadano Y el patrimonio cultural chino De Yuxi Shen Y otros Tienen puntos De vista diferentes La disputa es acalorada Estos estudiantes Están dispuestos A crear un club O dirigir una revista Para cultivar Sus propios intereses Para hacer Sus propios comentarios Para promover Sus propias ideas Y puntos de vista De la actualidad Esto debería promoverse Es muy beneficioso Para su forma De ver los acontecimientos Actuales Mejorar la comunicación Académica Cultivar sus sentimientos Y ampliar sus horizontes Sobre esta base Mejorará el cultivo espiritual De los estudiantes Por eso En mi opinión Cuantas más revistas Más asociaciones Más sociedades Mejor Así todas las disciplinas Deben experimentar Con valentía Lo que digo Es que esto Es solo el comienzo De la innovación De la Universidad De Pekín La reforma Del sistema Debe seguir su ritmo Por ejemplo El sistema De directores Que tenemos Actualmente Es un sistema Transitorio Es un sistema Temporal Lo que La Universidad De Pekín Está haciendo Ahora es reformar Los sistemas Y normas Se cancelará El sistema De directores Y nacerá La oficina De asuntos Académicos Para unificar La dirección De la enseñanza Escolar Así que Todos Los directores Deben estar preparados Sí, por supuesto Es una plaza importante Bien Damos por terminada La reunión Muy bien Gracias Señor rector Chen Duxo Quédate Tengo que hablar Algo contigo Sí, claro Ven Toma un poco De agua Sobre la innovación En la escuela Que acabo De mencionar ¿Qué opinión Tienes? Si la Universidad De Pekín Quiere convertirse En una universidad De primer orden Mundial Entonces Debe seguir El ritmo De la revolución Mundial Esta es la tendencia El sistema De directores No puede ser La norma Ahora tenemos Que cancelar Este sistema ¿Tú qué sugieres? Me he esforzado Por preparar El comentario Semanal Creo que esta publicación Es una plataforma Para hacernos públicos Tengo mucha esperanza En ella Ahora quienes Se fijan en ella Solo somos Lida Shao y yo No es suficiente Pero creo que Si es posible Quiero centrarme En esta publicación Sean Fu Siempre he tenido El deseo De escribir Un libro académico Titulado Historia General De China Después de pensarlo Durante mucho tiempo Eres el único Adecuado Quiero que seas El director Del departamento De redacción Del museo Nacional de historia De la universidad De Pekín Para que hagas Este libro Amigo ¿Tú qué opinas? Saiyuanpei Para ser honesto Actualmente Todos mis intereses Están en el comentario Semanal Creo que La realidad Es más Importante Que la historia Sobre este comentario Semanal Puedes hacer que Lida Shao Se encargue Ahora Shishi Ya regresó También puede asumir Algo Son Shang y Shishi Tienen ideas diferentes Siempre discuten Tengo miedo De que se peleen De hecho No importa Con tu dirección No podrían discutir Mucho En mi opinión Algunas cosas Específicas Se pueden dejar A los jóvenes ¿Qué opinas? Entonces Hablaré con Shishi Bien Señor Me retiro Gracias Yunman El comedor está aquí Sunfu Ven Siéntate aquí Vamos Bien Andad Wuxi has estado Fuera de Beijing Durante menos de un mes Y ha habido Grandes cambios En la Universidad de Pekín Los estudiantes Han creado asociaciones Y también Han aparecido A la vez Varias publicaciones En el campus Tus estudiantes Crearon el renacimiento Yuxi Pe Y Juan Can Han creado El patrimonio Cultural chino Hay peleas Entre estas revistas ¿Patrimonio cultural chino? ¿Quieren mantener Viejas costumbres? Es solo un grito Desesperado Por el ocaso De la vieja era Recientemente Juan Can Siempre está pidiendo Consejos Con el primer borrador De la introducción En realidad Es una demostración ¿Cómo les ha ido Ustedes dos? Es como si estuviera Sentado en su ¿No sientes frío? No, estoy bien Sigue hablando Hablaste de Juan Can ¿Verdad? Sí He oído que también Ellos nos regañaron Creo que me halagan No es solo El patrimonio cultural chino Ahora la alianza Norte-Sur Es amenazante Por lo que no podemos Subestimarla La nueva juventud Ha crecido en medio De los regaños ¿No? ¿Acaso tienes miedo De ser regañado? No es solo el miedo Tenemos que contraatacar Escribiré Artículos para Discutir con ellos De eso quería hablar contigo El movimiento De la nueva cultura Debe ir a las masas Y enfrentarse a la realidad Así que pienso Fuera de la nueva juventud Podríamos dirigir Un comentario A la semana Como un suplemento Para la nueva juventud El señor Tsai Espera que ayudes Alida Shao A dirigirlo Comentario semanal ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito De esta revista? El comentario semanal Y la nueva juventud Tienen sus propios papeles Con diferentes enfoques La nueva juventud Se centra En la ilustración ideológica El comentario semanal Se centra En la actualidad Crítica a la realidad Y la política Sean Fu Siempre dices Que no hablarías De política Durante 20 años Pero por qué Todo lo que has hecho Tiene tanto que ver Con la política Si, si No puedes estar obsesionado A este problema En realidad Ya lo dije No hablar De política No significa No estudiar la actualidad De lo contrario Hagamos también El patrimonio cultural chino Sean Fu Me has malinterpretado No es que yo no acuerde Hacer el comentario semanal Realmente no tengo Ninguna investigación Sobre los problemas actuales Y me falta interés Por ello El primer volumen De la historia de filosofía china Se publicará pronto El señor Tsai Me nombró director Del departamento de inglés Fu Xinian me pidió Que fuera consultor Del renacimiento Además mi tutor El señor Duy Vendrá a China A dar conferencias pronto Oye, oye Tengo muchas cosas Que arreglar Y planear ahora Ya, ya, ya lo entiendo Sé que estás ocupado Pero no estás Shushang más ocupado Que tú ¿Cuántos clubes Y revistas Se han creado Y realmente Se ha convertido En líder De los jóvenes Es valeroso Ser un erudito Pero cuando todo el país Está En problemas ¿No importa mal La responsabilidad? Xiong Fu Tienes toda la razón Disculpa No Lo dije Porque pensé Que eras mi mejor amigo Me doy cuenta ¿Qué te parece esto? Durante este periodo No presentaré El comentario semanal Escribiré más artículos Después tomaré el relevo De Shouchang ¿Qué te parece? Los dos profesores No se queden congelados En el patio La comida ya está lista Vengan Comamos Podemos empezar Señoras y señores La rueda de prensa De hoy se celebra Para explicar A los amigos De la prensa Que la delegación A París Asistirá A la conferencia De paz Para nosotros Es un gran honor Ir a Francia A asistir A esta conferencia En nombre de China Como representante De países Vencedores En primer lugar Permítanme presentar La composición De nuestra delegación Incluye delegados Plenipotenciarios Expertos de otros países Secretarios En total Somos más de 50 Yo Lu Shengxiang Seré el jefe De la delegación Así que no Me voy a presentar aquí Otros miembros Clave de la delegación Son el señor Hu Wade Embajador acreditado En Francia El señor Shi Shaoji Embajador en Gran Bretaña Los tres somos Plenipotenciarios Además El señor Goh Wei Hun Embajador en los Estados Unidos El señor Wei Chen Su Embajador en Bélgica Ellos son Plenipotenciarios Y son El comité Hace unos días Nuestros embajadores Goh Wei Y Xi Ellos asistieron A París Para negociar Y asistir A la reunión preparatoria Compañeros de la prensa La conferencia de paz Celebrada en París Es una oportunidad única En la vida Para nuestra China El país Necesita aprovechar Esta conferencia Para buscar un trato justo En cierto grado Y para corregir Las dolorosas consecuencias Que China Sufrió Y padeció Durante el último Medio siglo A continuación Por favor Realicen sus preguntas Disculpe Ministro Lu ¿Cómo predice El resultado De esta conferencia? ¿Será optimista? ¿Es realmente posible Como usted dijo Corregir las dolorosas Consecuencias Sufridas Durante Medio siglo? En esta guerra China hizo Una contribución Significativa A la victoria De los países De la entente Puedo decirles Antes de enviar Cientos de miles De trabajadores chinos A la guerra Gran Bretaña Y Francia Prometieron A China Cinco asientos En la conferencia De paz De la posguerra Y que seríamos Tratados Como un gran país Así que Estoy Lleno de confianza En esta conferencia Una pregunta Ministro Lu ¿Cuál es el plan Que ha ofrecido A esta Conferencia De paz? Bueno Nuestra delegación Ha preparado Siete propuestas Esta ocasión Uno Abolición De la esfera De influencia Dos Retirada De tropas Extranjeras Y oficiales En patrulla Tres Retirada De las oficinas De correos Y telégrafos Extranjeros Cuatro Cancelación De la jurisdicción Extraterritorial Cinco Devolución De tierras Arrendadas Seis Devolución De concesiones Siete Liberación De aduanas Distinguido Ministro Vemos que Su propuesta Abarca Una amplia Gama De cuestiones ¿Cree usted Que estos requisitos Pueden cumplirse En esta conferencia? Creo que todos Ustedes Recordarán Que hace un mes El presidente Xi Ordenó Que trasladaran El monumento A Kegler El problema Delegado Del protocolo Boxer Deductan Al parque central Y la inscripción Quedó De esta manera La justicia Triunfa La justicia triunfa Me pregunta si estas propuestas serán aprobadas en esta conferencia Solo quiero responder La justicia triunfará sobre el poder Ministro Lu Cuando vaya a París para la reunión ¿Cómo manejarán los temas de su agenda? El gobierno de la República De China Ha nombrado al señor Chen Lu Como ministro En funciones Al mismo tiempo Al mismo tiempo El Comité de Asuntos Exteriores De China Será el órgano Que tome decisiones De la diplomacia De China Este es el final De la conferencia De prensa de hoy Gracias a todos Se lo agradezco Muchas gracias Gracias Muchas gracias Ministro Lu Órdenes presidenciales Acabo de terminar una conferencia de prensa ¿Qué están tramando de nuevo? ¿Qué órdenes? Esta visita Para discutir la paz Es muy importante La reputación de Wang Shinting En materia de derecho Y diplomacia Eran altas Y lo nombró Embajador Plenipotenciario Especial Envíe su orden De nombramiento Del ministro Go A Wang Shinting También fue enviada A la embajada de Estados Unidos Para su transmisión Contáctelo Para aconsejarle Asumir el cargo Xu Shishang ¿Qué sucedió? ¿El gobierno del sur Crearía su propia delegación Para asistir a la conferencia de paz? Pero el presidente No estaba de acuerdo Antes El presidente Sí se negó A enviar representantes Del norte y del sur Pero el doctor Wang Shinting Del gobierno del sur Ya llegó a Nueva York Él mismo Contactó y convenció A los Estados Unidos Anoche Mandaron al embajador En China Range Que presionara al presidente El presidente Tuvo que aceptarlo Y emitió este nombramiento ¿Qué sentido tiene Hablar de diplomacia Si dependemos Del extranjero? Este Wang Shinting ¿Cuál es su rango? ¿Lo sabes? No está claro En la carta de nombramiento Shen Lu dijo Que está después de usted Es el embajador Extraordinario Y plenipotenciario La delegación De este país Tiene gente De los dos gobiernos Sur y norte Es seguro Que habrá muchos problemas Quiero hablar Con Wang Dacier Llama a Wang Dacier Noté El discurso Del presidente Wilson En el congreso Propuso Que si el mundo Quiere tener una paz permanente Debe establecerse Un nuevo orden No deben usarse Los métodos diplomáticos Anticuados Para resolver El problema de la guerra Los vencedores No pueden pedir Reparaciones Por la cesión De la tierra Hay que abolir La diplomacia Hay que crear Un nuevo orden Organizarnos Para mantener La paz mundial Este plan De 14 puntos Construye una nueva Moral internacional Parece que esta vez El derecho Puede vencer El poder Si la justicia Puede vencer El poder Depende de la convención De París El representante De esta delegación Es el ministro De asuntos exteriores Lu Shenzhen También dicen Que Lian Chi Chao Encargado de por Si Chi Chang Está esforzándose En Europa Por hacer campaña A favor de nuestra Propuesta china En la conferencia De paz de París Chi Chao Está lleno de confianza Esta vez Anda diciendo Por todas partes Que China puede recuperar El fracaso De centenares de años Y lograr un gran éxito Creo que el señor El señor Lian Es inocente Ingenuo Creo que los extranjeros No lo han hecho Sufrir lo suficiente Chi Chang Eres demasiado pesimista En la conferencia De paz de París Jugarán un papel importante En los Estados Unidos Gran Bretaña Y Francia La propuesta de Wilson Representa la idea De los Estados Unidos Gran Bretaña Y Francia La situación en China Es muy buena Tiene mucha esperanza Ush y no lo olvides Detrás de nosotros Hay un Japón Que nos está vigilando ¿Puede Japón Todavía jugar Un papel de liderazgo Frente a los Estados Unidos Gran Bretaña Y Francia No, pero no se puede garantizar Que los Estados Unidos Gran Bretaña Y Francia Estén con nosotros ¿Y Sean Fu ¿Qué piensas? Estoy de acuerdo Con Shishi He estudiado Muchos discursos De Wilson Creo que es un caballero Hizo dos sugerencias Uno Ningún país Puede usar el poder Para infringir La igualdad Y la libertad De otros países Dos Ningún gobierno Puede usar el poder Para violar la igualdad Y la libertad Del pueblo Mientras se hagan realidades Estas dos sugerencias La justicia Triunfará sobre el poder ¿Qué piensas sugestión cuando sea? O la libertad